Este martes, Juan Manuel Mantilla, concejal de Ibarra por Alianza País, anunció públicamente su decisión de separarse de esta tienda política, que patrocinó su candidatura en las pasadas elecciones de 2014. Esta no es una decisión que la tomo por mí. Es una decisión que la tomo porque yo creo que la política de Ibarra debe cambiar su horizonte, debe cambiarse la manera como se está haciendo la política. La política debe ser constructiva, debe ser seria, debe ser responsable. No es una decisión fácil, mencionó Mantilla, ni por ningún interés personal. Doy un paso al costado para dar ejemplo a la comunidad y a los políticos, quienes se deben manejar con la verdad y con acciones responsables a Cotó. Mis principales razones han sido falta de apoyo, falta de una gestión orgánica, donde se integre a todos, a los concejales, a los militantes, absolutamente a todos, en un accionar para tener una respuesta que la ciudad merece, ante estos hechos tristes de posibles actos de corrupción graves. Argumentó que se evidencia indiferencia por parte del movimiento político, que no ha manejado el tema en forma orgánica. Más bien han sido ciertos actores políticos quienes han salido en forma personal, con intereses propios, afirmó. Yo he realizado acciones de fiscalización, creo con la responsabilidad que amerita el caso, sin embargo lo que yo he recibido ha sido reproches, críticas, por parte de autoridades, por parte de directivos de Alianza País. Además de eso, no se ha recibido el apoyo necesario en temas importantes que la ciudadanía conoce. De igual manera, mi actuación en el Consejo también ha sido reprochada, también ha sido criticada. Indicó que sus votaciones en el Consejo siempre se han basado en un análisis técnico y en contribuir a propuestas que beneficien a Ibarra. Mantilla además reiteró su agradecimiento a las bases y militancia del movimiento, así como a la comunidad que le apoyó con su voto y han seguido su gestión. Esta acción la tomo por mis principios, por mis ideales y lo hago por Ibarra. Yo sé que esto me va a traer consecuencias graves, me va a traer consecuencias fuertes, calumnias, insultos. A pesar de que manifestó no creer en el independentismo, el Edil descartó por el momento la posibilidad de afiliarse a otro partido político. Afirmó que mantendrá su ideología centro progresista, aplicando sus principios en su labor al interior del Consejo Municipal. Hacer una excelente concejalía, estar a la altura de lo que requieren los ibarreños y luchar por la transparencia, igual seguir proponiendo acciones concretas para de raíz lograr cambios que Ibarra necesita. Con imágenes de Diego Martínez, Gabriela Garcés, Prisma Informativo.